Buenas tardes Andrés, espero que estén bastante bien Estaré lo que estoy diciendo en Shader bastante épicos Y bueno, pues antes de todo les quería comentar señores Que en la descripción del video les dejaré lo que estoy diciendo El link de descarga de este Shader para si se lo quieren descargar La verdad que se los recomiendo bastante Y bueno, también les quería decir señores a toda esa gente Que pues me está siguiendo, que pues por favor Tengan un poco de paciencia señores Porque me están pidiendo muchas cosas y yo solamente soy una persona ¿Ok? Me están pidiendo bastantes videos Que suba la serie, que suba tutoriales Que suba todo esto y como les digo Todo se puede, pero con calma Todo se puede, pero con calma, porque me están diciendo Que pues suba Shader, que suba esto y que suba lo otro Y no puedo complacer todos a la misma vez Como les digo, simplemente les pido paciencia Mucha gente me está diciendo, es que me voy a desuscribir Porque no subes la serie y porque sabe que Y como les digo, es imposible para mi Estar haciendo todas las cosas a la vez Yo solamente soy una persona Y ya saben que atrás de YouTube yo también tengo que ir a la escuela Tengo que estudiar Como les digo, tengo que pues hacer mis deberes En mi casa Incluso pues como les digo, todos tenemos que hacer Cosas externas Algo que estoy diciendo YouTube Pues tengo que hacer muchísimas cosas Que pues ustedes ni se imaginan Tengo que hacer tarea Tengo que ir al gimnasio O sea, es que son un montón de cosas Que ustedes no ven atrás de esto Y pues simplemente les pido un poco de consideración Y que tengan un poco de paciencia Porque mucha gente me está diciendo Es que me desuscribo Es que me desuscribo Porque no subes la serie y tal Y pues como les digo Yo cuando subo una serie Señores, yo cuando subo la serie Simplemente pienso Antes de hacer la serie Incluso pues me pongo a pensar Y digo, bueno En esta serie voy a hacer esto En este capítulo, perdón Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y pues trato de que pues Salga un video fluido De que no simplemente Este haciéndolo a lo yolo Y que pues salga lo que salga ¿Ok? Pues simplemente les pido eso señores Y trataré de traer un poquito más la serie Ya saben que pues yo Los sábados y domingos Trato de traer serie Principalmente porque son los días Donde tengo descanso Se puede decir Aparte que pues Los sábados y domingos Ya saben que a todos Incluso a todos los estudiantes Que yo pienso que Es la mayoría de personas Que me siguen Pues nos dejan bastante tarea Los malditos sábados Y los domingos O sea Tengo bastante tarea Entonces Que pues trato Estoy tratando de organizarme Y tratando de subir videos Todos los días Espero que pues valoren todo esto Y pues nada señores Simplemente les pido Un poco de paciencia Y como les decía Pues estamos aquí En unos shaders Bastante épicos Les estaba comentando Que en la descripción del video Está el link de descarga Pero si se lo quieren descargar Al igual que es de Blood Launcher Ya saben que simplemente Se instala con la llavecita Se van a opciones De Blood Launcher Requiere reinicio Y simplemente seleccionan El paquete de textura Que es un archivo zip El cual va a estar En la descripción del video Ya que los seleccionan Se meten a un mundo Y pues simplemente Les va a cargar Y pues ya van a tener Estos shaders activados Como pueden ver Un puntazo de estos shaders Señores Es que pues tienen Una fluidez bastante buena Como pueden ver Tengo todos los gráficos Activados Y pues igualmente Se ve bastante genial Como pueden ver Van a decir Es que cambian los bloques Y todo eso No los cambia señores Simplemente Hace que el micro Se vea más hermoso Se vea con más HD Se ve pues más Más genial O sea se ve más genial Parece de estas típicas Animaciones Que hacen pues mucha gente Y pues la verdad Está súper épico Como pueden ver Les agrega las sombras Ahí como pueden ver En los bloques Se puede observar las sombras También abajo de los árboles Como pueden ver Al igual que también Les da movimientos A las hojas A lo que viene siendo el pasto Como pueden ver Vamos a verlo Como pueden ver Ahí se mueve También les da Lo que viene siendo Movimiento A lo que viene siendo el agua Que pues está muy genial Porque ya saben Que la mayoría de shaders Está bugeado Eso de que se ve El agua transparente Y en este shader no O sea se ve bastante genial Y pues la verdad Que me ha encantado eso Porque aparte De que pues tenía Estas muchísimas cosas Que pues se ven Bastante geniales Incluso yo La utilidad Que le daría A estos shaders Es para jugar Juegos del hambre No sé si les guste Que algún día Lleguen a jugar Una partida de Skyward Juegos del hambre Con shaders La verdad que estaría Súper épico Al igual que también Les daría la utilidad Para tomarme un screenshot O sea tomar un screenshot De una construcción De una casa Y pues se ve bastante bonito Ya que pues ya saben Que pues se ve bastante genial O sea esta vaquita Se ve bastante genial Se ve como no sé O sea se ve bastante genial O sea si le tomas Una foto aquí Y la pones en una miniatura Si es el caso Que eres youtuber Pues se ve bastante bonito O sea se ve bastante bonito Y pues yo se lo recomiendo Bastante para la gente Que pues les gusta Tener fondos de pantalla Y todo eso Bastante geniales Como pueden ver aquí Tú le tomas una foto A un paisaje Que te guste de Minecraft Simplemente ocultas aquí No, no Opciones Aquí ocultas las cositas Y como pueden ver Pues se va a ver Bastante bonito Simplemente tomas Un screenshot Y pues ahí se va a ver Bastante genial Como les digo Simplemente es cuestión De pues utilizarlo De una forma de vida Como les digo Mucha gente va a decir Ah es que me da mucho lag Y todo eso Simplemente deshabiliten Todas las cosas Yo en este caso Tengo la mayoría De cosas activadas Por eso es que tiene Bastantes movimientos Y todo eso Pero si ustedes Desactivan los gráficos Sofisticados Simplemente lo que va a hacer Es que no se van a mover Las hojas Y todo eso Pero pues nada Simplemente les vengo Traiendo estos shaders Que la verdad Están super épicos Ya saben que pues siempre Se los dejo en la descripción Del video Y bueno pues Simplemente les pido A esos señores De que tengan un poco De consideración Porque pues aunque no lo crean Pues yo tengo cosas Que hacer aparte de YouTube Y ya saben que pues Trato de echarle Muchísimas ganas Incluso ya saben Que me organicé Tuve que organizarme De nuevo El caso es que ahora Ven videos diarios Todos los días El cual pues está Super épico Espero que valoren Todo eso Como les digo Cosas super grandes Como series Ya saben que pues Mi dispositivo Tampoco es que tenga Tanto almacenamiento Para tener almacenado Tantos videos Ya saben que pues Una serie Para la gente que no sepa Me pesa alrededor de 3 GB Cada pues video Ya saben que pues Mi tablet graba 60 FPS Y lo que hace que Los videos sean Super pesados Así que pues nada Espero que valoren Todo eso que estoy haciendo Por favor Ya saben que pues Me pueden dejar un like Vamos a tratar de llegar A una meta de 500 likes Yo sé que si podemos Androids Así que pues nada Apoya el video Yo me despido androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos